Tiene la escuela del viejo Nunca se quita el sombrero Sabe trabajar derecho Aunque lo vengo entre mucho talento Mucha gente se pregunta Que por qué tanto dinero Mueve muchas toneladas Los trailers van llenos para el extranjero Un avión privado, directo y sin escala Nomás aterriza y ya lo esperan las blindadas Ya sea por la chambo de fiesta con camaradas Le gusta gastar dinero, al cabo no te llevas nada Y esta Sebasta, Gómez, Palacio, Durango, mi compa El hombre es muy desconfiado Siempre trae gente a su mando Se cuida de los corrientes Porque la envidia dicen que no duerme Va a descansar en su rancho La música va llegando Que no falten los caballos Ni dan lo que quieran Que esto va pa' largo Pero no se confunda en el legal Toda su chamba Aunque son los que venden Todo el mundo está su marica Con los pies en la tierra Nada es el mismo Nunca cambia No espera nada Cambio Él siempre ayuda a su raza Constante La música va llegando La música va llegando Suscríbete Imagina El hombre es muymoso C Smile ุ